Si Si no hay historia Contaminación Está sellado Nadie puede entrar ni salir Maldita sea, están atrapados ahí dentro ¿Qué es eso? La toxina Joker Escuchad, la sala está llena de gas venenoso Todo el que se quede aquí morirá ¿Vas a entrar ahí a ayudarles, Batman? Creo que todavía veo gente En vida en esa sala Esto no es un simple intento de fuga Joker tenía esto planeado Por favor, ayúdame Te vas a poner bien Quédate aquí Batman está aquí Aguanta un poco más, Steve No puedo Me voy a caer Voy a por el animal que ha hecho esto Batman El sistema de extracción Steve intentaba llegar al panel de control Que hay al fondo de la sala No puedo creer que me deje aquí Será A lo Batman A lo Batman Que buen juego Batman, siempre veo Bien Se utiliza para eliminar las toxinas Y purificar el aire Del psiquiatro de Arkham Ahí está el punto de control de extractores Un Batarán bien dirigido Debería activarlo Batman es la hostia ¡Viva Batman! ¡Eres el mejor! ¡Joker no saldrá de esta! ¡Viva Batman! ¡Viva Batman! ¡Viva Batman! ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Pueden oírme? Bien. Objetivo... Objetivo... Esto también es descontaminado. ¿A qué estás esperando? Estoy tan cerca que casi puedes aborrearme. Objetivo... ¿Cuánto has tardado? No podrás escapar, Joker. Te encontraré. Cuento con ello, pero todavía no. ¡Qué grande es! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Modo detectivo y nada ¡Gracias! 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 Bien, localiza la celdas de detención escaneado o algo que puedo... ...Bordon, necesito llevarla allá. ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Hah! ¡Suscríbete! 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 ¡Mi duelega! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!